El marcador central, Karol Metz El equipo Europeo, del otro lado, el campeón Desde España y hacia todo un país A lo largo y a lo ancho de la República Argentina Desde la Argentina Los 11 de nuestra selección Juega la Argentina Y lo vas a vivir por Tays Sports Juega hacia atrás Messi Ya vivimos Aquí está Isandro Martínez A un toque y con velocidad Argentina buscando el primer gol del partido Gran pase para Correa, tiene el gol atrás Y viene a buscarlo a Rodrigo Depol Controla Juliana Ibares Viene la pelota para Messi con cara de pegarle Buscando el primer gol, Argentina Frente a Estonia, allí va Messi Derecho al arco Atacantes argentinos en el área Viene el centro de Messi, cerrado Golpe de Messi, otra vez para el Papu Se denuncia el ataque argentino cuando buscaba Parecía penal, ¿eh? Y fue penal, se lo llevó por delante el arquero De manera absurda e ingenua El tobillo de Pechela y penal para Argentina Va Messi, allí va Messi al arco ¡Gol! ¡Gol! ¡Argentina! Messi de penal Con claridad, con sutileza A los 8 minutos Del primer tiempo Gana la Argentina En Pamplona, Argentina 1 Estonia 0 Leonel Otra vez con Messi Depol, Messi Correa ¡Messi! Iba a ser un golazo Remata, remota y la recibe Depol Y en el centro de Depol Vuelve la de cabeza Acuña le queda al Papu Viene para Messi Messi para el Papu El Papu Ventanas diferentes Acuña viene el centro Atrás para Ibares El remoto le queda a Macalister La punta y dispara Allí va Macalister ¡Messi! ¡Qué cerca estuvo! Alexis Pacaliter De gran pegada Al hombro de Brighton Saque de beta Esa pegada Pase largo para Álvarez Corre Julián Otra vez se tira De manera sucesiva Metz Pick Falta Sí, señor Contra Artur Pick De Nahuel Molina Tiro el cupido A Taijo Tennis Largo envío Para Zenhub No va a llegar El número 10 Lo marca Henry Purg Falta Tiro libre Sí, señor Aquello que No tuvo repe tampoco Fue un pase arriesgado Messi atrás para El Papu Viene el centro Le quedaba Petzela La llevaba por delante Finalmente la controla El arquero Ygonen En el equipo de Estonia Buscaba Messi Le queda a Macalister Se la lleva Messi Caño incluido A ver qué hace A ver qué hace Lionel Mete Messi Busca Correa Busca Álvarez Ni uno ni otro La despeja La despeja La despeja Pascotti Tira a Rodrigo De Paul El lanzamiento para Messi Termina despejando de cabeza Max Primera mitad Viene el centro del Papu Gómez Muy bueno para Molina De cabeza al córner La termina despejando Artur Peek Tiro de esquina Desde la derecha Para la Argentina El más El jugador que más profundidad Porta con Levanta Martínez Buscando a Cunha Pelota Blarquero y Conen Y saca el ritmo Para adelante Para Correa Se suma al ataque Julián Álvarez La pelota le queda a Correa Tiene el gol Correa Nobsay Posición adelantada De Joaquín Correa Le queda Macalister Apunte Dispara Molina Cerca Hay un desvío Y hay córner Y hay tiro de esquina En la izquierda Para el seleccionado Argentina Y está bien que se Farinela Marrón ¿Quién más? Juega atrás para Macalister Viene ahora para Joaquín Correa Con ganas de pegarle Correa Argentina buscando El segundo gol de la tarde Aquí en España Gran pase de Messi Para Cunha En upside Posición fuera de juego De Marcos A Cunha Tiro libre Indirect Messi de penal Argentina le gana Estoño 1 a 0 La baja De cabeza otra vez en upside Ahí estaba Cunha Habrá tiro libre para Estonia Se nos va la primera parte Ariel Y varias veces Lo buscó Messi a Cunha Probablemente Paulo Dybala Nicolás González Marcos Centro viene Pon para el Papu Gómez Quiere pegarle El Papu tocó para Messi Tiene el gol Tiene el gol Tiene el gol Messi Argentino León El Messi La calidad intacta Una definición excelsa Para poner esa pelota Como Correa Álvarez Tiene para Molina Viene el centro Busca para Messi Golazo Gol 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 Azor Argentino Al minuto Del segundo tiempo Toca y toca La Argentina Messi define Como un 9 Argentin Engancha bien el Papu Bien el centro Pasado para Molina De volea Molina La de Argentina La termina despecando Acuña La vuelve a colocar De cabeza Tenfield Aquí Messi Levanta el centro Messi Pelota El desvío Para Julián Álvarez Tiene el gol Julián Así va Álvarez Tapó el arquero Tapó el arquero Y gole Get away Correa Otra vez con Messi No tiene espacio Engancha Messi Sigue León Tocó para Depol Tiene el cuarto Gol Así va Depol Cerca de la base Del palo derecho Saje y Arco Tenemos que jugar Como dije Marco Zenesi Porque Caloni Lo miró Levanta Martínez Correa Levanta Depol Para Messi De primera Messi Para Julián Julián Para Messi Te la va sacando El capitán De Estonia Carl Metz Falta en ataque De Julián Álvarez Sobre el capitán De Estonia Queda tirado En el suelo Metz Tiro libre Para Govna Recupera el Papu Gómez A ver si se la da Julián Viene para Álvarez Le salió en medio El remate Pelota Viene para Rodrigo Depol En cara de Pol Tocó de primera Para Julián Álvarez Le va quedando Esa pelota A Kai Remata Kai Saje y revista Para Brane Recupera Pará Se le queda La pelota Divana Busca Divana Colocar el remate Le va 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 El pase Muy bueno Para el Papu Llegó primero el Papu Llegó primero el arquero ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Golazo! ¡Pero que viva el fútbol Messi! ¡Pero que viva el fútbol Argentina! ¡Qué pena! Le queda la pelota Divana Ahora a ver ¡Así va Messi! ¡Gol! Está iluminado Está tocado Es el mejor La pelota Mire que rebotó En todos lados Pero era para usted ¡Cinco goles! Sigue haciendo historia ¡Gol argentino! ¡Messi! 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 ¡Por más fútbol Messi!